Bueno tal gente y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un nuevo bugazo de experiencia. Paramos a lupa y colocamos 003813312154, le damos clic aquí, seleccionar partida privada y jugar. Ok chicos entonces, una vez aquí nos vamos por este lado izquierdo y nos vamos para la derecha y tenemos que subir por donde está esta rampa. Así que va, vamos aquí, vamos subiendo entonces, seguimos subiendo y vamos a ver aquí una pared. En esta pared entonces vamos a bailar, pasamos por este portal y una vez aquí esperamos 1000 segundos. Ok chicos entonces, una vez que estamos aquí, pasan todos estos minutos, vamos aquí, utilizamos el pinpad y colocamos el código que primero sería el número 21, después el 20 y el 9. 21, 29. Le damos aquí al check y una vez aquí tenemos que recolectar todas estas, bueno, estos logos de experiencia para así ganar obviamente muy buena XP. Así que a ver, venimos por aquí entonces, hacemos esto y una vez que hacemos esto lo que tenemos que hacer, venimos aquí solamente recolectamos, pueden venir aquí de manera normal o si no también pueden ir un poco más rápido, eso ya depende de ustedes. Así que a ver, vamos por aquí entonces, por acá y una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es, a ver, seguimos por aquí, vamos con el loguito, vamos por acá y ya tenemos ojito unos 10.000 de experiencia, estamos en unos 11.000 y seguimos aumentando. Así que a ver, lo único que tenemos que hacer es ir por acá y con eso pues ya bastaría, más de 13.000 de experiencia garantizado. Ya tenemos 14.000 y a ver, lo que faltaría entonces. Una vez que hacemos esto, recolectamos todos los logos de experiencia y pasamos por este portal. Y una vez que pasamos, tenemos que presionar todos estos botones. Y veren chicos, entonces, solamente presionando aquí todos estos botones de XP, ya tenemos más de 191.000 de experiencia. Casi, casi unos 200.000 solamente presionando estos botones. Una barbaridad de experiencia. Y así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo y quieren ganar muchísimo XP, no se olviden dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, 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 chao.